de su actuación. Vamos con la finalista número 2, Joy Clean SL y en Joy Animación presentan a Drag Electra con un diseño de Oliver Benítez, Benítez, con la fantasía. Siempre te han dicho que vivas tus sueños, pero nunca te han dicho que las pesadillas también lo son. Hay un lugar oscuro en el que tus peores pesadillas te vienen a buscar. ¡Hacerte peinas! ¡Lloras! ¡Lloras! ¡Mulirás! Yo soy Pennywise, el payaso bailarín. ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡Nunca has oído hablar del poder de la risa! ¿Por qué tan serio? Vamos a dibujarte una sorpresa de satana. Tengo una historia que contar. Dice la leyenda que la tierra se volvió oscura. Los sueños se prohibieron y la magia desapareció. Pero un lugar permaneció luminoso. ¡Hora de flotar! Que era un mito. Pero estaba equivocado. Yo chica, te ves buena. Hoy la voy a matar. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. ¡Oye, mami! ¡Ese cuerpo! ¡Ese cuerpito que a los hombres tiene un rito! ¡Oye, mami! ¡Ese cuerpo! ¡Ese cuerpito que a los hombres tiene un rito! ¡Oye! ¡Efe es algo diferente! Mi gente, ya la noche es tuya, pierde el control La música, que tu cuerpo pide candela ¡Oh, yeah! Esta noche quiero fiesta Hasta que amanezca ¡Armen un escándalo! Esta noche quiero fiesta ¡Armen un escándalo! ¡Un fuerte aplauso para Drag Electra! ¡Buen로in! ¡Martín! 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 Gracias.